Y ahora cuéntame, ¿cómo fue tu viaje a Panamá? ¿Cómo lo pasaron? Fabuloso, increíble. ¿Cuántos días fueron? Pero háblame. Como el típico entrevistado fome. Sí, claro, fabuloso. Ya, claro. Ya, pero baja un caldo, mujer. Relájala, raja. Yo me voy a Machu Picchu, pero le estamos preguntando a... Fui, fui, de partida era mi amigo, a mi amigo Andrés. ¿De dónde? ¿De dónde era? Mi amigo es chileno, fue mi alumno estrella en la universidad cuando yo era director de escuela. Y desde ahí nunca más nos separábamos. ¿Quién te sacó esa foto? ¿Él? No, esa foto me la hice yo. ¿Y el pelo y todo? Eso fue en el casco antiguo de Ciudad de Panamá. Sí, para ello. Que se mueren con... Bueno, ahí tengo que decir, y esto va más allá de todo, rescatar barrios antiguos. No solo llamar a inversionistas a que conserven el patrimonio, el patrimonio es nuestra memoria, y lo digo sin ningún afán de polemizar, el casco antiguo entero resguardado por militares. Así es. Militares que no solamente inspiran respeto, sino que además es un barrio profundamente turístico, donde hay una cantidad de cafés, de restaurantes. Hay un sofitel, que fui a la terraza, de hecho con mi amigo, a tomarme un vino blanco. Sofitel que es un edificio que tiene más de 300 años. El casco antiguo de Panamá toma en cuenta que... Precioso. Que hay hitos históricos de América que ocurrieron en la Ciudad de Panamá muy antiguas. Estoy hablando año 1700 y Chaparapachala. Mira, ¿y eso es parte del casco antiguo? No, eso fue un día que me fui a la piscina porque está... ¿Y por qué te sacas fotos así? Porque soy exhibicionista, frígolo y muy homosexual. Solo decir... Eso es una putifoto. Pero tienes un color de chajeaño bien varonila, bien hétero. Pensé que iba a ser como Rosado Confuci. No, a mí, yo honestamente... Raquel, ¿cómo dice esas cosas? Me encantaría a los 58 años... Estar así. Estar así, me encantaría. De verdad te felicito. No, pero está bien... Yo creo que es la foto más honesta del mundo porque así de flaco estoy. Siempre he sido igual, pero siento que atroz porque te juro que eso es la anti-dieta, la anti-todo. No, está ahí... De la cintura para arriba muy bien. ¡Harto cardio! Muy bien. Le chajai al cardio. Cuando hablamos de mi marido imaginario, alcalde de Maipú, que pide militar en la calle, no estamos hablando... Y aquí voy a la opinión de Vertiana. Esto no se trata de llamar a la antesala de un golpe de Estado. Esto no se trata de incitar a la violencia o la autoridad. Esto se trata de conservar lo que nos pertenece a la gente civilizada que transitamos con educación y con respeto por las calles. Desde la persona más humilde hasta el multimillonario. Si yo voy al casco antiguo de mi ciudad, si yo voy a un barrio ícono como el barrio Italia o como Avenida Mata o cualquier barrio. Si voy a lugares emblemáticos y si quiero potenciar el turismo, una industria que, por cierto, fortalece la gastronomía, las municipalidades, todo lo que tiene que ver con visitar, que tranquilos visiten a nuestro país. Yo tengo que resguardar la seguridad. Si tú vas a Francia, tú vas a Oviedo, se llama, donde está el acuaducto, está en España, Oviedo. Siempre hay militares. Y el militar no tiene por qué incitar a la violencia. El militar está resguardando lo que nos pertenece a toda la ciudadanía. Sí, ya, pero ahí lo dejo. No, pero no habla anécdota. No, estoy hablando del casco antiguo de Panamá, hueván. Y cuando veo militares, me da tranquilidad, digo, qué maravilla, porque aquí no hay terrorismo. Te da mucha tranquilidad andar con un militar. Y, sí. Gracias, Rubén. Debo reconocer que... ¿Me la dejaste? ¿Qué? ¿Me la dejaste ahí tú? Oye, que estáis rabia hoy día. Pero rápida, rápida. Debo reconocer, porque ustedes lo saben y no hay ninguna nueva. Ah, no, muchos de los militares hoy día. Los uniformados me... Debilitan. No, obligaste a ver la parada militar completa. Uniformados, todos los uniformados, toda la... ¿La parada qué? Militar. ¿Qué tiene? ¿Nos obligaste a verla? Sí. No, no, ¿sabes qué me va a empezar a hacer? Sí, sí, ya, pero no importa, eso ya es pasado. La aviación, la marina, los militares, los carabineros, todo lo que tenga que ver con uniforme, a mí me gatilla... Te echas tono. No, no, es de la Isabel, sí. Y lo más importante de todo es que le entregaron un cargo estratégico para toda Latinoamérica de una marca que todos conocemos, de hecho tiene sucursal acá, que son billuterinos, joyas y todo eso. Pues lo más lindo que los papás de Andrés son panameños y viven en Quebrada Bonita, que es donde fuimos a verlos el sábado. ¿Andrés es soltero? ¿Tiene marido? No, soltero. ¿Por dónde te llevó? ¿Te llevó una discoteca? Es que aquí quiero lo más importante porque tiene que ver con este programa. Entro a la casa de los papás de mi amigo, le quiero, por supuesto, un chocolate, ¿verdad? Viven, olvídate en el paraíso, viven en una selva de 15 hectáreas. Allá las parcelas son selvas, básicamente. Hay culebras, cocodrilos, caballos, vacas. Sancudos, todo. No, pero además es selva. El tamaño de los plátanos, los árboles, pero es una maravilla. Y entra el papá de Andrés diciéndome, no, si ustedes cuando están en tal cual y cuando la Raquel dijo esto y cuando José Miguel se fue para no sé dónde, te juro por Dios que nos ven los viejos de Andrés. ¿Cómo se llaman los papás de tu amigo? Sonia y Andrés. Sonia y Andrés, un abrazo grande, qué rico que nos vean. Sonia y Andrés en Panamá nos ven vía YouTube, entonces. Yo creo que nos ven por YouTube. ¿No saben que este programa tiene muchas reproducciones en YouTube? Por YouTube, espérate, fui al Multiplaza, que es un mall que está al lado del hotel donde me quede. Igual, confesemos, cuando uno viaja también lo más rico de viajar es que uno afuera es nadie. Nadie. Entonces, yo ponte tú, aquí en Chile no voy mucho al mall, no, la verdad no voy nada. Te pusiste falda y taco allá, o no. Una bromita, una bromita. Qué vieja más conchuga. Anda, oye, oye, oye. No sé. Bueno, fui de Estrables. ¿Por qué me voy? Ya se está agotando, ya la limpié. No, no, se está agotando, está firme como nunca, dale. Qué vieja más conchuga. Fui a Estrables y Bucanera. Ya. Bien, bien, bien. Imagináis. Me puse a Estrables y la Bucanera. Me encanta, me encanta. Y fuiste a conquistar Panamá. Eres muy hoyo, abuelo. ya hablamos de los papás y andaba paseando porque además tuve que comprarme estos enchufes multinacionales para poder cargar mi teléfono, era lo mismo y de repente una mujer, regia una morena, me dice vivo hace 10 años en Panamá estoy casada con un chileno y los veo a ustedes porque es mi marido y los veo siempre tal cual tú puedes creer que en el mall de Ciudad de Panamá una mujer nos ve acá agarrando la única parte que no nos infran es acá para que nos veamos sueldo nadie nos dice nada en este canal nos bajan el perfil pero nosotros tenemos el termómetro en la calle, que ahí nos damos cuenta te juro que no es como para mirarnos el ombligo pero es impactante como la gente te dice en la calle que te ve de repente a mi me ha pasado que siento que a veces me ven más de lo que me comentaban cuando estaba en el matinal de mes a mi me ven más y me comentan más cuando estaba con Felipe en el Buenos Días a todos pero aquí no te dicen nada los gerentes ¿y qué querés que te digan? ay ya, déjese de reclamar no, pero nada, para que no nos pongamos interesantes para que no nos quedamos cuenta escucha, raya para la suma sí, ya, el ombliguismo a mi me aburre puta que seis buena dupla con Felipe Camilo sí, pero eso ya sí, oye perdón, perdón que Paz descanse el halcón a quien admiro mucho pero me siento en ingunidad no, ridículo, al revés es que Felipe te toreaba harto sí, pues teníamos código y esta hacía como que se iba al estudio todo el show del todo y dos besos al cielo porque estaba en el cielo, me imagino sí, Felipe se fue al cielo no, qué aburrido que esté en el cielo o sea, tiene que estar en el cielo qué aburrido que esté Felipe Camilo, ojalá esté en el infierno si lo pasaba Regio Jordi, ¿qué? pero cómo va a estar en el cielo, viejo? si además era una persona que ayudaba a mucha gente bueno, pero es que el cielo debe ser una lata yo encuentro que el infierno es mucho más... tú te querías ir al cielo o al infierno al infierno, pues mujer qué voy a hacer al cielo a estar como los santos eres buena persona yo soy buena persona pero, a ver en Semana Santa hablando del cielo y del infierno ¿ustedes les parece adecuado? no, no, en realidad no se sube salgamos de ahí ya, Panamá si alguien quiere ir a conocer a Panamá conocer Panamá ¿dónde lo llevarías tú de todo lo que conociste? punto uno mi amigo Andrés ay, qué bueno que me sacaste de ahí pues yo ya me... ya estaba poniendo mi coma cuando se en el infierno en Semana Santa creo que hay tres cosas básicas de conocer una ciudad de partida desarrollada la ciudad número 38 es la ciudad más feliz del mundo tú llegas todo el mundo es educado empático buena onda nadie se... no tienen apuro por nada no tienen prisa por nada eso a mí me enferma un poquito pero además toman en cuenta que hasta el año 2000 Panamá fue colonia norteamericana entonces hay un... hay una plataforma de seguridad como de que todo funciona que es muy agradable oye Jordi mucho casino además entiendo hay como... es que yo no le hago esas cosas no, no, si sé pero es una ciudad como dicen que es como una especie de... eh... Manhattan más chiquitito ¿no? como podríais describirlo así en algunos sectores a mí lo que me pasó o Miami es que ve... es que... sí, sí mucho más sencillo y mucho menos estafalario los panameños son bastante sobrios son bastante... eh... son bastante elegantes por decirlo de una forma... buenos restaurantes bueno, ahí quiero llegar el día que llego Andrés me dice vamos a comer al mai mai ya, mai mai llego a Costa del Este a un piso 7 una terraza está todo publicado en mi cuenta de Insalan por si acaso eh... o sea van de los lugares más lindos que he estado mucho tiempo con una terraza a todo Costa del Este Costa del Este es una nueva parte estoy hablando de un buen gusto y aquí quiero entrar aquí los interioristas los arquitectos y los decoradores me van a entender muchas veces se asocia la decoración al lujo a lo inalcanzable a que las eliten no man sencillo eh... hay unos hay una lo que es el equivalente que es el darillo princesa hay una cuestión cuadrada que se hace con cemento que se usaba antiguamente en todo Centroamérica para reemplazar el vidrio para la gente pobre o para las casas de subsidio estoy hablando del equivalente son como unos bloques ¿no? son unas especies de bloques exacto como con hoyitos pero dibujando como flores que es como orificio pues bien recurren a eso lo dignifican y lo reposicionan haciendo como separadores como biombos como en las entradas de los restaurantes más lujosos que te puedes imaginar o sea a todos los restaurantes que me llevó mi amigo Andrés eran todos 50 best que son 50 best que están súper bien rankeados por el nivel de comida tú te puedes llegar a morir Guadana el tamal más rico de mi vida y que me perdonen todos los colombianos bueno Panamá fue colombiana en el siglo pasado pero que me perdonen toda la colonia colombiana el tamal más rico me lo comí en la ¿cómo se llama? en la posada del tigre en la posada del tigre creo que también es 50 best es una bracerí súper sencilla no tiene ningún tipo de ciencia pero está catalogada como uno de los 50 mejores restaurantes en Latinoamérica que maravilla ah en Latinoamérica y bueno te estoy dando una bracerí que no es lujosa no es cara para nada una bracerí pero el mejor tamal lo tienen ahí o en un tamal ahumado todo lo que más exquisito perdón gordito tú fuiste de vacaciones yo tenía entendido que tú ibas a trabajar también fuiste por una por una está en mi cuenta todo lo que hice todas las fotos están están públicas pero también te dejaron de horario libre digamos sí por supuesto y en la noche ¿dónde ibas? cuéntate tú también a comer fuimos a comer todos los días y el viernes salimos a divertir ya cuéntame eso 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 quería llegar porque tanta comida que estamos abiertas el mismo dueño del restaurante Mai Mai tiene un restaurante que se llama Maito ya que fuimos con Andrés con mi amigo con su prima que es su roommate Hinda que es un amor eh oye fuiste a un fuiste a un restaurante que a un bar parece que era que el pasillo era súper angosto súper angosto uno no podía ni caminar era para una persona de repente se encontraba en el pasillo que adivinaste mira que raro que adivinaste pero que a ver cuéntame eso fue eso fue eso fue un carrete después del restaurante yo estaba contando el restaurante con la gente que comí no no vamos al restaurante no vamos al restaurante después del restaurante fuiste a este bar al after que le gusta ir y gente pero eso salió en tu Instagram no esta que está le están soplando todo los los sapos de nuestro equipo la maura cara no me están soplando la maura cara la maura cara que nos está soplando todo mauro cagaste que te cuento no 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 espérate si no voy a contar en Nueva Delhi y aquí quiero y aquí quiero detenerme un segundo antes de pasar el micrófono donde lo tienes se te perdió no hay que estar ahí está ahí se te había perdido tranquilito no muevan los brazos ahí un, dos, tres, momé habla ahora en el restaurant maito comimos un pescado que se llama chirique chiriquín es increíble estaba el jefe de mi amigo que es un cabro de 33 años chileno también también del club que es el director de marketing para todo el mundo de esta marca del club de la isapre si pues con su rume que es una negra china nunca había visto una negra china papá negro y mamá china porque las colonias asiáticas ustedes saben que en todo el mundo están bueno papá negro y mamá china la mujer re que una mujer de ojos azules así con los ojos rasgados morena porque tenía esa cosa negra pero también tenía muchos rasgos de ese tipo está la mujer linda simpática de ese tipo y estaba Janine Colanfeo que hizo este matrimonio que son muy amigos de mi amigo Andrea nos matamos de la risa ¿quién pagó la cuenta? entre todos pues cada uno se pagó su chino es que el restaurante era bituco yo quiero saber yo quiero saber primero quién pagó esa cuenta porque aquí vamos por partes ¿quién pagó la cuenta? se dividieron entre todos dividimos ahora lo más divertido que afuera del restaurante mi amigo le datió a sus amigos que yo fuimos las cosas que dan risa y me tenían la sorpresa miércate no made in panamá así que ahí dijimos partamos ¿cómo es la panamiña? ¿cómo es la panamiña? exquisita ¿sí? rica imagínate con esa humedad con esa humedad ya nos habíamos tomado un par de copas de vino y yo que feliz y tu amigo dateó también de que su amigo chileno venía soltero de luto de luto entonces fuimos a un bar que se llamaba apartamento ahí quería llegar apartamento apartamento le dicen allá y es una casa vieja era como un burdel una cosa así no un bar un puticlub no era puticlub es un lugar donde uno va a escuchar música y a compartir y a tomarse un trabajo ¿por qué el pasillo tan angosto? no porque es una casa antigua que está adaptada para en el primer piso toda la gente que escucha reggaetón ahí están los cabros bailando todos como con cuna estética porque bueno el reggaetón es eso ¿y sigue el reggaetón allá? ¿el qué? ¿el reggaetón está fuerte allá? es que el reggaetón está fuerte en todo el mundo es el primer piso vamos al segundo yo no juzgo yo no juzgo a la gente que escucha reggaetón pero yo no lo puedo bailar porque esa cosa ni persexualizada estar bailando apartamento te he dicho tres veces Pablo apartamento apartamento se llama el lugar que es porfeado escuche señor director lo ha repetido tres veces apartamento el lugar apartamento apartamento lo que pasa es que de que anda con los pitillos ya no retiene se le estancula la tropa de obstáculo nuestro editor parece hijo nuestro mira se puso los pitillos y los zapatos de comodrilo sin calcetín y cambió y cambió hay que decir huevón dice que en google no sale el local apartamento bueno que es piola un dato es un restaurante un bar es un bar bar discoteca ¿es hétero o qué? no es mezclado igual debe ser como una picada y aquí vienen los choros y acá viene encuentro que es donde yo a mí me gusta compartir las cosas que vivo llego al segundo piso el segundo piso de una casa departí un link de esto lo tengo publicado todo ojo tú estás igual que en la Marlene de repente como que se quedan así callados porque me están hablando por el sony me dice ¿cómo se llama? pero si está mal desde que va a Venezuela y que lo van a matar allá con un DJ con un DJ que partía escuchando Stone Roses pasando por Oasis Madonna Dua Lipa cosas contemporáneas esto en el segundo piso en el segundo piso una pista que no era pista porque era piso de madera y la gente que quería bailar y el resto estaba conversando un trago y de repente empezó a ver el casting y habían dos mujeres de tu edad súper chora divertida mujeres a ver mujeres que se notaba que eran centroamericanas pero bueno una con una blusa como 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 de estos vuelos así con unos pantalones con petina subida como tú zapatillas bailando claramente habían fumado algo que daba risa eran pareja no sé no no sé el carrete es para todo el mundo no es esta cosa que la discoteca se asocia solo a gente joven cuando exactamente cuando veo dos mujeres esa es dicen ay pero que feo ese tipo no el apartamento no dice nada hay más fotos Pablo ahí se ve la terraza si es el apartamento exactamente a lo que quiero llegar cuando yo empiezo a ver el casting y veo estas dos mujeres mayores veo otros hombres viejos por allá veo un par de negros ahí veo colas por todas partes bueno da lo mismo veo un trans había un cabro trans una niña trans tú dijiste el segundo piso no es para mí voy al tercero no había tercer piso esa es la terraza del apartamento exactamente esa es la terraza y es una terraza así de angosta es un apartamento de verdad es una casa antigua colonial como tú la veas y la gente la ve a uno de la calle y esa terraza sí exactamente ese de todos de la calle ahora aquí es lo divertido que la terraza es súper angosta y de repente tú te parás permiso tú te parás con el copete así y pasa todo el mundo por la terraza por todas partes entonces la gente pasa y todo permiso permiso es muy divertido porque como ir en el metro claro se provoca un rayón de porque yo no claro yo no tengo la voluntad de andar rayando la pintura a nadie pero de repente hay gente que se manifiesta en forma súper explícita para que le raye la pintura y que tiene entretenido ese pasillo que te toqueteen así el que pasa no pero lo que pasa es que además engancháis porque si tú hay un compadre que más o menos tú así cambio de y que me pone la retaguardia cuando yo estoy parado así súper bien súper nice conversando con la prima de mi amigo ya ya y le pego el chumpa antropo obvio pero yo o sea le devolví digamos pero es que pero es que si me no no ese no sé ahí está ese soy tú si estás así si estás así parado en un bar y pasa a alguien hagan ustedes no 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 es que no entiendo lo que estáis explicando no entiendo lo que estáis explicando explícame sin que sea tan elocuente pero tú estás ahí en este bar ya pasa la tu brazo se acaba ahí pero pasan de frente o sea digo permiso no no espadita vete idiotas juguemos la espada chocale chocale no pero es así o pasan del otro lado es que no sé amiga mil disculpas o pasáis del otro lado pero como pasan andando de la espada pero pasaban todos dándote la espalda ya pues Jordi ay pues este huevón la ridícula es que no sé si pasan de lado o pasan de frente es que depende porque evidentemente el que no quiere que le hagan el radio de pintura pasa de frente lo hacen a propósito pero hay una mirada intercambio de cara igual hay onda o acercarse si también entretenido pero no pasa nada no claro porque todo es muy así es muy sensual todo es como como ahí como que sí como que no un poco generado el apartamento pero hombre y mujer también hombre y mujer también o solamente sí lo que pasa es que y si pasaba una mujer también reaccionaba y todo no porque casi siempre andan con el novio y a mí no me gusta generar problemas y además ahí se iría la tortuguita así ya para dentro además yo soy consecuente con mis valores y además estoy de luto pero para el que está ahí de luto es conservador y no pasó nada allá no pasó nada pero pasó algo muy divertido que me encantó júramelo por tus animales que se mueran que no pasó nada en ese día el apartamento no pasó nada en Panamá no yo no voy a jurar ya está claro que sí y ya lo otro que me llama la atención y que es algo que no está no sé si estamos acostumbrados acá yo la verdad no voy mucho a discoteques aquí en Chile y menos a discoteques donde donde bailan cabros jóvenes pero me impresionó una pareja de una niña con un niño eran eran sub 30 de la edad de tu hijo ponte tú como bailan la mujer baila moviéndole el trasero en el paquete al hombre no sí señor ah es como o sea perrean pero un perreo pero un perreo súper explícito súper explícito yo lo había visto en Chicago cuando estudié allá en el 2015 pero lo vi ahora y ahora es como mucho más o sea la cabra está directamente la mujer agachada 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 casi como en el acto sexual mismo claro y el cabro y el cabro está como parado así dejando que la cabra se sobe un trago en la mano sí no había con la mano ahí eso uno no lo ve acá o sí se ve lo que pasa es que tú y yo no vamos a esa fiesta y no vamos a esa discoteca pero tengo entendido que acá también se baila así perreo a ese nivel yo no soy quien para juzgar esas cosas a mí lo que me pareció divertido es que cuando veo esto por supuesto que me hice el moderno y estábamos bailando así para allá no sé qué estábamos con todo el grupo con el jefe de mi amigo con mi amigo con su matrimonio amigo estábamos todo esto es un local muy chico y todo muy apretujado la china negra no ella no fue no fue no fue porque tenía una cita de Tinder con otro bueno el punto es ¿cómo era soltera o era la pareja soltera? ¿no andaba con el marido? ¿sí? no pues la andaba la Janine con Alfredo que son el matrimonio amigo que fueron con nosotros al apartamento y la otra vez por una aplicación se buscó un partido sí es lo más normal total sí total y la china el otro día apareció o apareció muerta o todavía no aparece tú dices unas cosas mujer dices unas varidades escucha lo más divertido de todo que estaba esta pareja de niños bailando al lado mío y de repente se me pone uno a bailar bien buen mocito y se me pone a bailar como le bailaba la cara al otro ¿cuánto años más o menos? 35 mentira mentira ¿y? sí que a ver yo insisto a mí no me venía a ser el viejo cartucho yo encuentro divertido que los cabros jóvenes todos fuimos jóvenes a todos nos criticaban acuerdos cuando Elvis Presley las mujeres se volvían locas por él y ya lo encontraban pornográfico siempre cuando nosotros éramos jóvenes no se bailaba así en las discotecas no pero se volvían todas locas por Elvis Presley yo me acuerdo que mi mamá está liado está enamorada de Elvis Presley yo creo que de ahí viene fíjate ¿qué cosa? es que es del amor imaginario porque mi mamá hasta hoy me dice que Elvis Presley fue su primer gran amor fue su primer gran amor otro día les voy a venir a hablar de eso ya, 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 cuenta ya por el escote se acercó un tipo de 35 años y me empieza a bailar y empieza como a empezar a perrear ¿ya? él poniendo todo su... y yo ahí yo ahí con mi... a ver, ¿cómo? a ver, supongamos que estoy aquí en short no, no, no ¿el loco de nuevo? no, de nuevo no no, porque a mí siempre me tiran al... y de repente me... no sé, a mí siempre me salva la campana ¿qué pasa? de repente dije estoy de luto ¡ah! espérate, no, no, no te creí todo hasta ese momento como el DJ era súper... o sea, a mí lo que más me gustó del lugar ¿qué música era? dicen es que ahí quiero llegar lo que más me gustó del lugar era que la música navegaba desde Conga de Gloria Estefan que para mí me gustó un himno hasta... o sea, se acabó esta cosa media... hasta... ay, bueno, con Conga es la caga hasta Dugalipa no, 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 no estábamos bailando una cosa media reggaetonía por eso estaban... pero de repente ponen Doncha de Pussycat Dolls que perdón, es un himno gay a ver, la pueden buscar a Rianse pronuncia la nueva Pussycat Dolls Doncha se llama la canción Doncha Pussycat Dolls y van, ahí me enllehuesí ahí donde esté loco nos enllehuesimos todos y nos pusimos... ¿Esa? esta a ver, como que el tipo te estaba perreando ¿tú sentiste esta canción? pero es que esta canción además es como toda una coreografía de todos los colores... a ver, pero a ver, a ver, a ver... no, no, no... ay, quieres pesa... no, no, no... dale, ¿cómo la bailás? pero ¿cómo es la coreografía? de verdad, ¿no? es como el video flip en el video que las minas hacen así para abajo y todo o sea, es que me dan ganas de perrear jajaja pero es que a quién le vamos a preguntar si tú soy el único panelista gay que tenemos acá, po... sí, pues lo que pasa es que... yo no la relacionaba tanto como un himno gay, ah, de verdad o es muy... es un pop inglés muy barato muy... del principio de los 2000 que tú... a ver, lo que pasa es que también cuando llegas a un lugar insisto, volvemos a lo mismo como el bloque anterior cuando llegas a un lugar y eres nadie y te ponen una música que es súper variada desde un pop histórico a tu pop barato inglés como Pussycat Dolls que no tiene ningún tipo de repercusión en la historia del pop pero es una canción muy cola muy marica todos nos volvimos locos ya, pero ¿qué pasó con el cabrito de 35 años? mira, esa es así bailan a vivo en su casa, ¿ves? esa es ay, todos...